Para comparar los tratamientos convencional y con 2X Potensor, la primera característica que queremos resaltar es que son las 2 de la tarde y el estrés en la parte donde no está potenciado se ve marcado, se ve muy claro, si observamos más a mi izquierda, es donde tenemos el tratamiento con 2X Potensor y se va a observar también con mucha claridad como la planta muestra un menor estrés hídrico. ¿Estás tomando? ¿Estás corriendo? Ok. Bien, aquí tenemos a está Jesús con nosotros, él nos va a mencionar cuántas aplicaciones lleva aplicando el 2X Potensor en nuestro tratamiento. Jesús, ¿cuántas aplicaciones van? Bueno, aquí van tres aplicaciones, una con el producto de la marca Veltimet, acetamifrit, que es el Veltifrit, más 2X Potensor. Posteriormente se aplicó el Tiametotzan, también de la marca Veltimet, igual con 2X Potensor y. De nombre Kitara, de nombre Kitara, y al último se aplicó por última vez, la tercera aplicación, el insecticida Clorpirifos, más 2X Potensor y. Este es de la competencia, este es de la competencia, y la última aplicación, van tres aplicaciones, con eso se ha logrado controlar bastante, bastante bien, las plagas específicamente, específicamente que plaga? Trips. 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 Paratriosa. Ok. Y gusano. Aquí quiero que se observen lo siguiente, ahorita nos van a enfocar, esta cama, a todo lo largo. Lo que queremos mostrar aquí, lo que queremos que se observe es, también aparte del estrés hídrico que se observa entre una y otra cama, es que la cobertura del hotel es menor en el tratamiento convencional que en el tratamiento donde metimos nuestro potenciador. Con un acercamiento que ya tuvimos a revisar la planta y hacer el muestreo, encontramos varias, varias características que diferencian el tratamiento con nuestro potenciador, y entre ellas tenemos que el tratamiento convencional más el 2X Potensor en estas tres aplicaciones que lleva, logra destacar, logra resaltar que hay una mayor cobertura de docel, mayor vigor, mayor altura de planta, mejor calidad de fruto, mayor carga de fruto por planta, menor estrés hídrico, y se observan por lo menos cinco etapas de desarrollo de fruto, que va desde la floración hasta el fruto a cosecha que se está haciendo incluso en este momento. Así que esas son las diferencias, son los beneficios que tiene 2X Potensor, además de los excelentes controles que estamos ofreciéndoles para el control de plagas y enfermedades.